Yo trabajé 50 años en la terminal, a mí me conoce toda la municipalidad, me ayudaron mucho, me dieron un puestito, yo me levantaba a las 3 de la mañana, es todo el ahorro de toda mi vida. Yo me sacrifique mucho, señor, no es mi interés, ojalá que le haga provecho, pero la forma que nos maltrataron, la señora que trabaja conmigo se iba a morir y ellos se dieron cuenta que ella iba a morir, le dijo que a ellos no le importaba, que ellos querían ver sangre, estaban todos tapados, las caras, todos con pasamontañas, ponía el pie arriba de la mesita y de ahí no cañonaban. Y yo le pedía que no le haga nada a mi hijo porque es enfermo, no le mates a mi hijo, te pido por favor, le dije que no me haga nada, mi hijito, le dije que era el chico enfermo, no le vamos a hacer, le dice, mira un tren que no le da plata, yo le dije, buscá todo lo que hay, lleva todo lo que quiera llevar, pero no, 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 pero señor, la forma que ellos corpiaban la casa, no encerraron, porque él se tuvo el trabajo de cerrar la ventana, no encerraron. ¿Pero cómo entraron y le llevaron? Entraron por aquella puerta. Ajá, ¿y dónde le llevaron? Allí no, para la sala, no sé qué. Ajá, le tenían, ¿cuánta persona había en la casa? ¿Usted? Y la señora que trabaja conmigo y el chico enfermo. Ah, ¿y los tres en la casa? Ahí en la sala no tenían, estábamos tomando mate. ¿Y a usted le hicieron que se tiren en el suelo o cómo? No, si yo me tiró, agarró de acá y al chico, al enfermito, si él no le va a entender mucho, como él agarró de acá, porque él iba a sacar la basura, tiró afuera, para que pase el basurero. Ahí le hizo entrar al nene, yo le dije, yo pensé que era un juego nunca en la vida, he visto estas cosas, jamás. Pero cuando abrió la puerta, para sacar la basura, para sacar la basura, el portón, y ahí entraron. Pero ellos ya tenían todo, porque ayer vino un hombre y le dijo a mi marido si él quería venir a vender la camioneta. Vino un tipo en auto, yo digo que desde ayer, ellos no andaban mangueando, yo no estaba ayer, yo fui a cumpleaños a la casa de una señora, mi amiga, y hoy vino mi hija a verme. Y entraron con alevosía, pateaba, tiró la basura, el pie ponía arriba la mesa y con la pistola. Y después la señora le dijo, porque, pásenme un cigarrillo con el revol, le empujaba el cigarrillo para no tocar. Pero la ventana tocó, digo que era con las manos, porque no dejaba ni mirar. Claro. ¿Qué datos le aportaron ellos? ¿Qué le dijeron? ¿Tenían una tonada de acá? Uno dice a la señora que era medio correntino, dice la señora, bueno, él dijo que era de corriente. Ah, él dijo que era de corriente. Él dijo, pero la policía dice que no. ¿Pero qué dijeron? Que ellos venían exclusivamente a hacer este trabajo, que nosotros éramos traficantes, que nosotros vendíamos droga. Bueno, así no dijo, qué sé yo, yo no sé si me dijo nomás o qué sé yo. No. 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 No.